y muy buenas a todos guapísimos aquí tío el manquitillo que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas robux de 400 robux cada una ojo así que esa es la noticia espero que os haya gustado así que suscribiros activar la campanita y gente os dejo con el vídeo de hoy vamos quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor no no se puede borrar saluditos a todos y a todas pero bueno tío pintando chicos tengo el micrófono abierto porque estaba cantando en estar bin artis a ver si alguien me compra un cuadro pero va a ser que no así que voy a quitar el micro porque la verdad no he vendido nada ni cantando y nada chicos sabéis dónde estamos porque estamos en estar bin artis lo sabéis hombre pues claro el que no lo sabes tío que tiene la cabeza en otro mundo pues tenemos un codiguito súper nuevo y os voy a poner todos los códigos de estar bin artis cuántos son son diez codigazos que os van a dar todas las monedas que tengo yo aquí tres mil trece vale bueno os van a dar alguna más porque tenemos que poner un código que es súper nuevo que os le pongo ahora mismo pero lo primerísimo de todo gente ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis tremendamente y seguirme a mi cuenta de roblox para que tío pues para jugar juntitos en los direttillos madre mía 786 robux se nos va de las manos y se nos va de las manos bueno bueno vamos a por esos códigos y dónde tenemos que ir a poner esos códigos pues tenemos que ir al pajarito debajo de la tienda ese pajarito loco ojo con el pájaro le pinchamos y aquí ponemos esos códigos y vamos a por el primero que el primero no lo tengo que ha quedado y es código súper súper nuevo vamos a por él pablo 250 creo que pablo 250 nos pega 250 moneditas del juego chicos copiarlo bien y le vamos a dar al botón de enviar y ojo que le damos vamos pablo vale 250 moneditas que me acaban de dar y ahora os voy a poner todos los códigos vale lo vamos a ir pasando rapiditillo vamos a por el segundo monalisa 200 monalisa 200 se va a dar moneditas también vale monalisa 200 copiarlo perfecto y lo canjeamos le damos chicos vale código ya usado sigue activo y vamos a por el tercero tercer código y aster arts aster arts así se dice vale aster arts copiarlo bien vale lo pongo en grande y este código os vuelve a dar moneditas lo canjeamos ojo que se viene vale usado perfecto y vamos a por otro picasso 250 esto os va a dar 250 moneditas vale picasso con dos s perfecto y le dais a enviar vale otro código vamos allá bien perfecto a por otro art coin 10.000 cotillo arcoint 10.000 copiarlo moneditas le damos a enviar vale bueno no sé lo que me ha puesto la verdad a que si esto te daba algo de dinero y luego te mandaba un código que estaba en el mapallera abril artes vale ese código que hemos puesto antes que estaba caducado vamos a por otro pablo 300 bien pablo se agradece el que hemos puesto nuevo era pablo 250 este es pablo 300 y este creo que os daba también 250 moneditas vale copiarlo bien y le enviamos perfecto código ya usado sigue activísimo y vamos a por el siguiente tío bueno pues este también nos va a dar otros 250 moneditas del juego vale así que copiarlo bien bobux todo en mayúsculas le dais a enviar ojo que se viene y código ya usado sigue activo así que canjear lo y vamos a ir ahora sí que sí a por el penúltimo codiguitillo y el penúltimo codiguitillo es art coin 100 vale art coin 100 os va a dar que no quieran 100 o 250 no me acuerdo vale pero pensar que esos 3.273 monedas que tengo yo es prácticamente de los códigos vale y la verdad que he donado muchos robux aquí en los directos y por eso me pone gran volcador porque es un gran donador y a lo mejor de ahí me tengo que quitar unos 300 o por ahí vale pero esto os dará 100 le puedes enviar ojo vale código ya usado y así que sí vamos a por el último código y tío y aquí tenemos el último código estar bien estar bien que nos va a estar bien pues más moneditas así que gente copiarlo perfecto vale último código nueve códigos activos y le damos a enviar ojo tío y ya lo has usado tío no lo puedes usar más veces bueno gente pues esto han sido los nueve códigos hay 10 códigos pero el de abril la verdad está caducadísimo bueno bueno a ver 10 robux bueno bueno vaya cuadrado de 10 robux la espada de minecraft si no vale caro la compro y 20 robux yo es que sólo compro por debajo de 10 se lo voy a comprar a esta chica que me ha caído bien ojo que pelado de madre mía vale si lo mismo parece el de hot girl uy la verdad que es un poquito pero no y a ver si alguno más a ver vamos a ver si alguno más por 10 robux uy kiwi a ver que uy 3 robux que barato madre mía pues le compramos es fui me tengo que borrar arte chicos tengo que borrar arte para comprar esta chica vamos a borrar este y bueno voy a comprar este te lo compro te lo compro a ver qué dice ojo cuidado de compramos compramos hoy la compra se ha realizado correctamente que voy a dejar sin cuadros para que lo sepas te voy a comprar este también hay esperan un segundito madre mía te y yo venga le borramos ese también se lo volvemos a borrar y se lo volvemos a comprar para darle trabajo es más que nada para darle a trabajo pero que quiero comprarle este a ver ahora ahora ya tengo el objeto vale vale que es que es el mismo uy bueno gente un saludo enorme espero que se hayan valido todos los códigos un super like suscribiros y nos vemos en los directillos adiós adiós adiós